Pinta gente es bien anotada, no han tenido el español No cantan yo Es decir, fuman mota, casi pocos Qué gusto que me acompañan esta noche Que los cabezos vayan, o alguien en mi compañero conmigo Buscamor, vengan señores ¡Apañamor! ¡Eso está raro señores! ¡Felicante gracias! ¡Felicante gracias! ¡Felicante gracias! ¡Ahí van ustedes señores! ¡Felicante gracias! ¡Muchas gracias! Si las fotos están hasta el final, por favor Van a ser juntos Ahorita me cambio la camisa Para que no digan que no subo la camisa Ya bueno, ya tengo eso de adelante Me voy a bajar hasta ahí un charco detrás Tengo un charco de nuevo al final vamos a realizar de cierta manera cuando te vayas si se dio que se comparte en otra forma el que te dio al que te dio no, si, cuéntame usted quiere decir con la suña ¿cuántos tienes ya con la cerveza más o menos? ¿cuántos tienes ya con la cerveza más o menos? muchas gracias señor, el México es el número uno de la comida y se nos ponemos aquí en Estados Unidos unidos con José Luis Salado para que tengamos manos de especial ¡con permiso, hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!